¡Hola, estudiantes de español! ¿Qué tal? Soy Lucía Ramírez y esto es Canal Agencia L. ¿Qué tal? Vivimos en una sociedad de consumo que nos vende un ideal de belleza. Para alcanzarlo debemos ser más jóvenes, más delgados, más altos, más guapos. Somos víctimas de la moda. Pero la belleza tiene formas diferentes y además el ideal estético siempre está cambiando. ¡Hola, Juan! Hola, Lucía. Hola, estudiantes. Sí, en otras épocas tenían un ideal de belleza muy diferente al de hoy. El concepto de belleza va cambiando a lo largo de los siglos. Miren, en la prehistoria no pensaban que un cuerpo gordo era feo y poco atractivo. En cambio, para los antiguos egipcios la belleza estaba en la armonía. Los cuerpos bellos eran delgados, altos y estaban bien proporcionados. Los griegos utilizaban la escultura para representar su ideal estético. Los hombres eran altos y tenían cuerpos atléticos. Las mujeres eran delgadas pero estaban proporcionadas. Tenían los ojos grandes y se peinaban el pelo detrás de la cabeza. En la Edad Media, los artistas pintaban a los hombres como guerreros fuertes que tenían los hombros y el pecho anchos. Las manos eran grandes y el pelo largo. Las mujeres tenían la piel muy blanca. El pelo era rubio y lo tapaban con un velo porque lo consideraban muy erótico. En el Renacimiento también tenían la piel blanca y llevaban el pelo rubio y largo. Los ojos eran grandes y claros. Los hombros y la cintura eran estrechos y el pecho era pequeño. Y los hombres tenían el pelo largo y no llevaban barba. En el barroco, el hombre llevaba barba y también llevaba peluca. La mujer ideal era bastante gorda. Los hombres y las mujeres se maquillaban demasiado y se vestían sofisticadamente. En Europa, en el siglo XVIII, la moda masculina venía de Inglaterra y la femenina de Francia. El siglo XIX es el siglo de la revolución industrial. La gente podía viajar en tren y en barco, comprar en grandes almacenes de ropa y leer revistas de moda. Las nuevas tendencias llegaban a todas partes. La estética se adaptaba a los nuevos tiempos y la moda evolucionaba rápidamente. Antes la moda cambiaba cada siglo, pero a principios del siglo XX la moda empezó a cambiar cada década. Hace unos años la moda cambiaba cada temporada. Ahora en los grandes almacenes está cambiando cada semana. Antes la gente compraba poca ropa y les duraba hasta que se rompía. Ahora tenemos demasiada ropa y siempre estamos comprando cosas nuevas. Tened cuidado con el consumo y con las dictaduras estéticas. Hasta el próximo día estudiantes.